Día y noche los obreros de limpieza pública de la Municipalidad de Chiclayo continúan erradicando los montículos de basura instalados en diferentes avenidas y principales calles de la ciudad. Según Segundo Zambrano Díaz, dirigente de los obreros, expresó que a diario recogen más de mil toneladas. Ahorita más o menos son como más de mil quinientas toneladas que ya se ha recuperado a recoger. Inclusive se está haciendo de los pueblos jóvenes también, ya se está emprendiendo el levantamiento de basura. Nuestro personal está amontonando en sitios estratégicos donde puedan levantar la maquinaria. El dirigente expresó que en las últimas 48 horas donde iniciaron la limpieza en la capital de la Amistad han logrado limpiar más de 50 de los 133 puntos críticos que detectó la Gerencia Regional de Salud. Hay 133. De los 133 se ha podido limpiar ahorita ya casi como un promedio de 50 y tantos puntos críticos. Pero como lo vuelvo a repetir, lo que queremos es maquinaria, lo que queremos es cargadores frontales con el fin de podernos agenciar de herramientas en cuestión de volquetes. Material humano tenemos sobrado. Zambrano Díaz asimismo solicitó el apoyo del gobierno regional de Lambayeque y de las municipalidades aledallas a la provincia de Chiclayo con sus unidades recolectoras para poder efectuar un asertivo y rápido recojo de los residuos, pues precisó que los más afectados con esta situación se encuentran en los pueblos jóvenes. Son los más afectados. Sí, justamente el día de ayer he estado por allá por Ricardo Palma, todo eso hemos estado andando y hoy días se ha colocado el personal ahí suficiente como para poder tratar de arrumar sitios y poder el pileover ya levantar a las maquinarias. Con maquinaria, por ejemplo, cargadores frontales, con el fin de qué? Con el fin de poder acogernos a todos los pueblos jóvenes. En los próximos días aseguró que el recojo de basura se efectuará en las zonas de los sectores Cruz de la Esperanza, 9 de Octubre, Simón Bolívar, 19 de Septiembre, entre otros.